Buenos días, yo soy Carlos Armando Lazo García, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Hemos imponido los siguientes temas para expresarle al pueblo venezolano nuestra línea política en estos aspectos, nuestras preocupaciones en relación a todo lo que es el contexto de la sociedad venezolana en estos aspectos. En primer lugar, queremos saludar la incorporación del combativo magisterio a todas las instancias de esa actividad. Es importante solidarizarnos con ello porque ha sido realmente violentado y ha sido golpeado por el Gobierno Nacional en relación a una política salarial que ha hecho triza a las convenciones colectivas y además de eso ha irrespetado todo lo que son los convenios. En este caso, nosotros queremos destacar el fraccionamiento de los albinados que está haciendo el Gobierno en cuatro partes. Eso sería desastroso si se concreta y si el Gobierno Nacional no echa hacia atrás esa medida debido a todas las protestas que se han hecho desde todos los ámbitos del magisterio. Esto es importante porque hay un proceso inflacionario que todos conocemos y que ese fraccionamiento conduce a pulverizar esos albinados que al final, en diciembre, bueno, eso no tendrá ningún valor realmente y seguirá profundizándose el estado prácticamente de miseria en la cual han sometido con esta política salarial a los trabajadores de Venezuela y en este caso en particular al magisterio. Esto es una exigencia que es el Partido Comunista para echar para atrás ese fraccionamiento de los albinados ya que realmente, tradicionalmente, se ha pagado siempre un albinado, es decir, en forma unida. Yo creo que es importante que el Gobierno tome en sus manos esa protesta del magisterio y la haga realmente eche para atrás esa medida. En segundo lugar, queremos desprezar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano por las calamidades que han ocurrido a nivel nacional por las lluvias que se han ido desarrollando. Nosotros, en este aspecto, lo que queremos señalar fundamentalmente es que deben hacerse los esfuerzos máximos para evitar estas tragedias que han ocurrido donde han desaparecido habitantes de nuestro país y además de eso se han muerto, porque ha habido muertos en diferentes zonas del país y eso ha sido un elemento importante de preocupación para todos los sectores de Venezuela, sobre todo porque es necesario que el Gobierno tome en sus manos realmente una política de previsión ante estos fenómenos que están ocurriendo y que el cambio climático se ha ido acelerando y profundizando. Creo que esto es importante. Otro de los aspectos que queríamos señalar es que nos solidarizamos con la propuesta que se está desarrollando actualmente en el Tribunal Supremo de Justicia por exigir la respuesta del Tribunal Supremo en relación a la demanda de nulidad que se introdujo en el Tribunal Supremo para la nulidad del instructivo de la UNAPRE que ha disminuido los sueldos y salarios y ha menoscabado los derechos de todos los trabajadores públicos del país. Esto es ya una situación que se viene desarrollando desde hace ya varios meses de que se aprobó ese instructivo y realmente se ha aplicado cuando se dice que no existe el instructivo pero se ha aplicado en todos los ministerios, en todos los ámbitos del Estado se ha disminuido y se han limitado todos los bonos partiendo de ese instructivo. Por eso es que es importante solidarizarse con la propuesta que se está desarrollando en el Tribunal Supremo de Justicia sobre la base de esas exigencias de nulidad de ese instructivo que me buscaba los derechos del pueblo venezolano, del pueblo trabajador. Bueno, saludamos a las acciones de protesta de la CUTB de UNED y Codesa ante esta reunión de la UNED con el gobierno. Bueno, esa protesta obligó a uno de los funcionarios de la OIT a explicar qué estaba ocurriendo, por qué están excluidas esas reacciones del fiscal. Y la señora funcionaria de la OIT señaló que eso era una política del gobierno porque ellos no son los que han excluido, sino que esa exclusión ha sido parte del gobierno venezolano. Entonces nosotros exigimos, como Partido Comunista, exigimos que esa exclusión que ha hecho como política el gobierno nacional, nosotros exigimos que eso cese. Y al mismo tiempo requerimos de la OIT también que tomen cartas en el asunto también y vean que hay diferentes organizaciones en este país que tienen derecho a esa reunión, la famosa reunión tripartista, los empresarios, el gobierno y los sectores sindicales. Otro de los temas que nosotros hemos acordado es lo que es la repatriación del camarada Ilich Ramírez que justamente está preso en Francia, además de eso ha sido un gran luchador por la causa palestina. Nosotros queremos, ante esa cantidad de acuerdos de los cuales se han liberado diferentes ciudadanos, tanto en Estados Unidos como en Venezuela, es decir, se liberaron todo lo que es la Junta Directiva de decir lo que es Venezuela y además de eso, bueno, se liberaron los dos sobrinos de la esposa del Presidente de la República y eso nosotros queremos por lo menos que se informe sobre cómo es ese caje que ha sido mencionado por el gobierno norteamericano como caje y yo creo que el pueblo venezolano tiene derecho a saber qué ocurrió realmente y cuáles fueron los acuerdos que se desarrollaron en ese tema. Otro de los aspectos que queremos señalar es la solidaridad con el pueblo cubano que ha sido azotado por este huracán que se desarrolló en el Caribe y eso solamente queremos expresarlo, bueno, por la cantidad de tragedias, de incomodidades que ha pasado al pueblo cubano, entonces nos hacemos solidaridad con ellos y con su gobierno. Y por último queremos destacar que nosotros estamos ahorita en el proceso congresual. El Congreso congresual del Partido Comunista tiene una característica muy distinta de todos los congresos que desarrollan los demás partidos. Nosotros tenemos un proceso que comienza la discusión de los documentos de la línea política y la tesis programática y eso se desarrolla desde el nivel celular hasta llegar al Congreso Nacional. Ahora en esta etapa estamos desarrollando las conferencias regionales, conferencias regionales que se han ido desarrollando, que se desarrollaron en Mérida, de Aracuy y Lago, esas conferencias regionales que se desarrollaron, bueno, generando y nombrando a sus delegados hacia el Congreso. Así mismo, en esta semana se están desarrollando el resto de las conferencias regionales del país de manera de ir desplegando y nombrando a los delegados que van a nuestro Congreso. Muchas gracias. 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 Gracias.